Eliminando criaderos de mosquitos en casa Manejo de recipientes Para eliminar los criaderos de mosquitos, lo más recomendado es eliminar todos los recipientes que usted no utiliza y que puedan acumular agua. Si el recipiente tiene algún uso o no se puede eliminar, por ejemplo, estructuras o el contador de agua, entonces le recomendamos los siguientes pasos para evitar que se conviertan en un lugar donde la hembra del mosquito pueda colocar sus huevos. Seis pasos. Elimine, vacíe, cepille, voltee o guarde, tape y aplique la herbicida. Paso 1. Elimine. Lo más recomendable es eliminar todos los recipientes que no esté utilizando. Esto eliminará posibles criaderos nuevos y o huevos de mosquitos que puedan estar adheridos a la pared del recipiente. Los huevos del mosquito pueden durar vivos hasta 8 meses. Paso 2. Vacíe. En los recipientes que no pudo eliminar, vacíe el agua que tenga el recipiente sobre la tierra o sobre un lugar que seque rápido. No lo vacíe ni por el inodoro ni en alcantarillas. El agua del inodoro puede llegar a un pozo séptico o a alcantarillados donde el mosquito podrá completar su ciclo de vida. Al echar el agua sobre un lugar que seque rápido, preferiblemente expuesto al sol, tanto la larva como la pupa, se secarán y morirán. Paso 3. Cepille. Para remover los huevos de las paredes del recipiente, aplique una solución de cloro doméstico, una parte de cloro doméstico, en nueve partes de agua, a las paredes del recipiente. Con un cepillo, límpielas y enjuague. Para evitar que los huevos que está removiendo se desarrollen, eche el agua del enjuague sobre un lugar que seque rápido. No lo eche por el inodoro o alcantarillado. Paso 4. Voltee o guarde boca abajo, bajo techo. Luego de limpiar el recipiente, guárdelo boca abajo y, si es posible, colóquelo bajo techo. Asegúrese de que el techo no esté roto o filtrando agua. Paso 5. Tape. Si no puede poner el recipiente boca abajo o guardarlo, tápelo adecuadamente. La tapa tiene que quedar ajustada para evitar que los mosquitos tengan acceso al agua. Si el recipiente no tiene tapa, puede utilizar tela de screen, asegurándose que quede bien ajustada. Paso 6. Aplique larvicida. Existen productos a la venta que se usan para eliminar las larvas de mosquitos en recipientes con agua, llamados larvicidas. Si no puede botar el agua, taparlo, ponerlo boca abajo. O si al ponerlo boca abajo, aún puede acumular agua, aplique larvicida. Siempre que aplique larvicida, lea las instrucciones de la etiqueta. No todos los larvicidas se aplican o funcionan de la misma manera. Si el agua que está en el recipiente es para uso humano o animal, no aplique larvicida. Mejor límpielo semanalmente. Recipientes más comunes y su manejo si no son eliminados. Bailas y cubos. Cepillar. Voltear. O guardar. O colocarle su tapa. O tela de screen. Y o larvicida. Drones. Uso humano y o animal. Cepillar. Ponerle su tapa o tapar con tela de screen. Voltear. Drones. Uso no humano ni animal. Cepillar. Colocarle su tapa o tela de screen. Voltear. Y o larvicida. Cisternas. Cepillar. Y colocarle su tapa o tela de screen. Si la cisterna no está conectada a la casa, tape con tela de screen los huecos donde va la tubería. Y o aplicar la cisterna no está conectada a la casa. Bebederos de animales. Cepillar semanalmente. Plantas enraizando. Plantar en tierra. Si no la puede plantar, limpia el recipiente y la planta semanalmente. Y o aplique la arvicida. Flores. Limpia el recipiente y los tallos de las flores semanalmente. Coloque las flores en gel para plantas y o aplique la arvicida. Tiestos y sus bases. Tiesto. Cepillar las paredes del tiesto. Base o plato del tiesto. Vacíe y cepille semanalmente para eliminar huevos o larvas de mosquito en el agua acumulada o aplique la arvicida. Contadores de agua. Reparar filtraciones, si alguna. Aplique la arvicida. Pozo séptico. Reparar para sellar cualquier grieta o abertura. Usar tela de screen en los respiraderos. Rellenar con tierra si no está en uso. Fuentes ornamentales. Cepillar. Larvicida. Toldos y cubiertas de piscinas. Almacenar bajo techo. O eliminar. Zafacones. Agujerar el fondo. En los soterrados, tapar bien. Y larvicidas. Si no están en uso, llenar con tierra. Juguetes. Juguetes. O cepillar. O almacenar bajo techo. Gomas. Reciclar. O agujerar. O cepillar. Y o aplicar la arvicida. O almacenar bajo techo. Botes. Motoras acuáticas. Almacenar bajo techo. Tener destapados los huecos de drenaje. Y o aplicar la arvicida. Muebles desechados. Muebles desechados. Eliminar. O almacenar bajo techo. Y o aplicar la arvicida. Artículos de trabajo desechados. Artículos de trabajo desechados. Bandejas de pintura. Bailas. Inodoros. O eliminar. O agujerar. Y o aplicar la arvicida. Y o aplicar la arvicida. Piscinas plásticas. Almacenar bajo techo. O agujerar. Y o aplicar la arvicida. Techos. Canales de drenaje. Destapar canales de drenaje. O nivelar techos. Y o aplicar la arvicida. Bloques. Estructuras. Pisos. Rellenar con arena. Poner tapones en tubos. Nivelar pisos. O aplicar la arvicida. Bromelias. Huecos de árbol. Limpiar las bromelias con la manguera semanalmente. Si no se puede voltear, aplicar la arvicida orgánico o BTI. Llenar con tierra o arena los huecos de árboles. No se recomienda el uso de insecticida en las bromelias, ya que allí habitan otras especies de animales, como el coquí, al cual no queremos dañar. CRE representa. CRE추. IMAI. FACTILATE. ICRE. Amazon. Services. amos. Gracias.